...líder de la democracia, el doctor Daniel Fernández Reina. El próximo miércoles estaremos a 25 de septiembre y se cumplirán exactamente 50 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Y obviamente que ese golpe de Estado constituye una mancha en la historia contemporánea de la República Dominicana. Después de la desaparición de la dictadura de Rafael de Unidas Trujillo, la elección en forma abrumadora del profesor Juan Bosch en las elecciones de 1962 representaban una esperanza y una ilusión de cambio para todos los dominicanos. El hecho de que se produjese su caída en forma abrupta desencadenó una serie de acontecimientos luctuosos en la vida de la República Dominicana. La guerra de abril, que fue una guerra fratricida, más la intervención militar de los Estados Unidos en el 1965, fueron una consecuencia directa del golpe septembrino de 1963. Pasaron muchos años hasta que en el 1996 lo que ha representado en la historia dominicana la corriente de pensamiento bochista volviese a subir las escalinatas del Palacio Nacional. Pero no fue sino hasta el año 2006, luego de haber retornado a la presidencia en el 2004 y haber construido mayoría parlamentaria en el 2006, que podemos decir que la fuerza histórica del bochismo volvió a constituirse en mayoría democrática en la República Dominicana. Para que eso resultase posible, fue imprescindible años atrás, a partir del año de 1993, empezar a construir un nuevo liderazgo político dentro del Partido de la Liberación Dominicana en apoyo al profesor Juan Dostro. Y debo decir aquí como testimonio que es el nuevo liderazgo político que surgió en el 1993, de lo cual en estos días, precisamente en septiembre, estamos celebrando 20 años, surgió justamente en este hogar, aquí en Santiago de los Caballeros, en la casa de Sabino y Josefina Valls. Y surgió aquí por todo el afecto, por todo el cariño y por la confianza que Sabino y Josefina depositaron en mi persona. Y yo puedo entender toda esa generosidad y todo ese afecto por el vínculo fraterno que existe entre nosotros. Porque tal vez ustedes escuchan hablar de Sabino Valls García y Leonel Fernández Reina e ignoran el vínculo sanguíneo que existe entre nosotros. Yo pude haberme llamado Leonel Valls y él Sabino Fernández. Porque en efecto estamos emparentados y por tanto tenemos una relación desde la niñez. Cuando Sabino iba de Santiago a la capital, siendo todavía un estudiante de secundaria, era a nuestra casa donde iba. Y él era siempre nuestro orientador, porque ustedes se habrán dado cuenta que Sabino es un poco más viejo que yo. Y por tanto, él era el guía, él era el orientador. Y cuán orgullosos estuvimos nosotros allá en los años 60, cuando había un programa de televisión de competencia que se daba y Sabino participó en aquel programa, ganó, busque su marca Michelin, se llamaba el programa, y se convirtió dentro de la familia en la primera figura nacionalmente conocida. Sabino no podía salir a las calles después de haber ganado ese premio porque todos les exigían una fotografía y un autógrafo. Y eso que entonces no existían estos teléfonos celulares que tienen también cámaras fotográficas, porque si no, no habíamos podido aguantar de cómo la fama se habría esparcido por todo el territorio de la República Dominicana. Y recuerdo, hace ya muchos años, siendo yo estudiante de secundaria, sabino estudiante de medicina en la universidad, que veníamos en la capital subiendo a pie por la 30 de marzo, cruzando la 27 de febrero, e increíblemente veníamos hablando del futuro de la República Dominicana. ¿Quién nos iba a decir que muchos años después nos reuniríamos para volver a reflexionar, a meditar, no ya en abstracto sobre el futuro, sino de cómo nosotros podíamos contribuir a la construcción de ese futuro de porvenir, de esperanza para la República Dominicana? Sabino, que cree mucho y me ha contagiado con una interpretación de los ciclos históricos, hoy día, puedo decir que el ciclo de 20 años que hemos vivido con el partido de la liberación dominicana como la fuerza política que más incide y que más influye y que más éxito ha tenido en las últimas décadas en la República Dominicana surgió precisamente aquí en este hogar. Y surgió de ese entusiasmo y de ese interés de colaboración de Sabino y de un grupo de amigos y colaboradores que él pudo convocar como hoy se está convocando de nuevo aquí justamente en su hogar. Cuando termine la actual gestión del presidente Danilo Medina en el año 2016, se habrán cumplido dos décadas de que el partido de la liberación dominicana llegó al poder por vez primera. Y ahora, en el marco de este congreso Norges Botellos del PLD, lo que estamos pensando es qué será la República Dominicana 20 años después, hacia el año 2036. Y yo voy más lejos. ocho años después del 2036 estaremos en el 2044. Y el 2044 es una fecha simbólica. Es una fecha de gran trascendencia para nosotros porque será la celebración del Bicentenario de la Fundación de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que prepararnos desde ya para saber cuál será la República que nosotros deseamos para la generación del Bicentenario en la República Dominicana. Por lo tanto, para nosotros de lo que se trata no es del próximo ciclo electoral en el 2016. Para nosotros de lo que se trata es del próximo ciclo histórico de aquí al 2044. Y de aquí al 2044 el Partido de la Liberación Dominicana seguirá siendo la fuerza que va a gravitar con mayor influencia en el destino de la República Dominicana. Por tanto, como se ha dicho aquí en el día de hoy no estoy aquí procurando apoyo para una candidatura presidencial. Al día de hoy el León solo observa. Pero lo que sí les digo es que estaré siempre comprometido con el futuro de nuestro país con el futuro de Santiago como provincia y como municipio. Y debo en ese sentido expresar mi testimonio de gratitud a la familia Báez García a Sabino a Josefina a todos ustedes por su presencia aquí en el día de hoy que lo interpreto como una expresión de amistad y también bien de afecto y de una especie de compromiso a futuro dependiendo de como los vientos son. Así pues que con ese ánimo con alegría y con gran regocijo expreso ese sentimiento de gratitud por su presencia aquí con todos ustedes y reiterarles que en el Partido de la Liberación Dominicana el asociado Dominicano bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. ¡Viva!